La señora secretaria primera Pablo Iglesias Turrión Mariano Rajoy Bray No María Soraya Sánchez de Santa María No Votos emitidos 350 Votos a favor de la moción de censura 180 Votos en contra 169 Abstenciones 1 Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara Queda aprobada la moción de censura Lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento Se pondrá en conocimiento de su majestad el rey y del presidente del gobierno De acuerdo con el citado precepto El candidato incluido en aquella Se considera investido de la confianza de la Cámara A los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución Don Pedro Sánchez Pérez Castejón No Justicia Justicia I Gracias.